Dos momentos muy hermosos nos presenta la palabra de Dios en esta eucaristía de este encuentro Cristo visión la primera es la historia de Abraham el padre en la fe nuestro padre en la fe Y Abraham pues ustedes saben la historia de salvación comenzó digamos así con ese designio de Dios de escoger un pueblo Y escoger un pueblo con una particularidad un pueblo que no era un reino si no era un hombre poderoso No era un emperador maravilloso no era un hombre que tuviera muchos ejércitos sino esa es la metodología de Dios Siempre es la decisión de Dios es lo más seguro en los misterios de Dios escoge a un hombre anciano estéril Y unas tribus en una región muy pequeña Ur de Caldea por allá en lo que hoy es actualmente el territorio de Irán Unas tribus muy pequeñas un hombre ya al final de su vida Y uno pensaría en condiciones de nosotros los humanos y los resultados pues que se puede esperar de un hombre ya Que está en el final de sus años que además es estéril y que pues le dice Dios que va a ser padre de una gran multitud Y de un pueblo y que además le va a dar una tierra pues es algo así como medio risible la cosa Pero así es Dios, así es Dios y todos estos testimonios de la Biblia nos recuerdan en eso Eso que hemos meditado hoy en este encuentro Cristovisión Que es que no son nuestras fuerzas No es nuestras fuerzas, no es nuestra capacidad la que hace posible los proyectos de Dios Si no es Dios, la fuerza de Dios que habita en quien cree en el poder de Dios Y esto es lo que nos cuenta la historia Dios le dice a Abraham sal de tu tierra, sal de tu casa que yo te mostraré una tierra y haré de ti un gran pueblo Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan Abraham marchó e hizo lo que Dios le había pedido O sea nuestra fe, nuestra historia nació gracias a que Dios escogió lo débil Pero a que eso débil y frágil creyó en Dios, ahí está, ahí está Gran parte de nuestras frustraciones no son porque Dios no nos ayuda Sino porque nosotros no creemos en el poder de Dios y que Dios si obra en nosotros No es que usted no pueda perdonar Es que usted no cree en las cosas buenas que Dios le da si usted le hace caso y perdona No es que usted sea débil y no tenga fuerza ni capacidad Es que usted no cree en el poder de Dios que le da la gracia de hacer cosas Que ni siquiera usted mismo se imagina a un anciano, a un enfermo, a un débil Aún sin mucha inteligencia y aún con muchos pecados Esa es la fuerza de Dios y cuando uno cree en eso pues estamos creyendo en aquel Que por puro amor y por pura gracia nos ha constituido en su pueblo Nos ha creado y nos ha dado no sólo esta tierra, este pueblo, este don Sino esa tierra nueva y ese pueblo nuevo que es la vida eterna Y por eso también nosotros tenemos que tomar la misma actitud de Abraham Cuidado, esto no es lo máximo, también Dios nos dice a cada uno de nosotros Sal de tu tierra, sal de ti mismo, recuerda que tengo una promesa para ti Cree en eso y vas a ser parte de esa promesa, de esa tierra nueva, de esa tierra eterna De esa vida eterna Nosotros somos como Abraham, frágiles, débiles, estériles, ancianos, débiles Pero nos mueve la promesa Y la promesa, Abraham no movió la promesa de la tierra Pero a nosotros nos mueve algo mucho más fuerte Y es que Cristo nuestro Señor con su muerte y resurrección Nos dio una nueva tierra, una vida eterna De tal manera que aquí andemos como peregrinos Desprendidos y desencantados de todo Sabiendo que nos jala esa promesa Y que vivimos a partir de esa promesa Si creyéramos más en esa promesa de la vida eterna y el encuentro con Dios Relativizaríamos todo, todo Le quitamos tensión, fuerza A todas esas cosas que en nuestra cabeza agrandamos Conflictos, heridas, peleas, pecados Una cantidad de cosas que tienen como un drama en este mundo Y no le daríamos tanta fuerza Porque sabemos que somos hijos de la promesa Y que esa promesa se ha cumplido plenamente en Jesús nuestro Señor Somos el pueblo de la promesa que Jesús nos dio Jesús con su muerte y resurrección les decía Nos ha dado vida eterna Y nos ha recordado que lo de aquí no es tan importante Que no hay por qué entristecerse porque ya se me acaba la vida Y entonces me tengo que morir Que no hay que sentir frustración Porque no tengo los millones y las casas y las propiedades que soñé Que no hay que sentirse que somos unos infelices Porque no encontramos el amor que tanto anhelábamos Que nos diera besitos y nos diera caricias Que no debemos vivir como en esa sensación de que hay Que tristeza pero aquí en este mundo nos faltó el centavo para el peso Para ser felices Que otros si fueron felices Pero a nosotros nos tocó vivir aquí No, no hay que vivir así porque no Ahí lo que pensaríamos es que para nosotros Lo más importante es esto Y esto sencillamente es una fantasía Una imagen Nosotros somos hijos de la promesa Y la promesa que Jesús nos dio cuando murió y resucitó Yo me voy Pero donde me voy Tranquilos No se preocupen porque les estoy guardando una morada Para que habiten con mi padre allá Ya me voy pero vuelvo por ustedes No se entristezcan Porque eso es lo más importante Desde esa perspectiva que en la teología se llama La perspectiva escatológica De el futuro, de la esperanza Es una palabra así como muy técnica Que usamos en la iglesia La escatología Es decir el final de los tiempos El más allá El futuro prometido por el Señor Que se hace realidad aquí Desde el día de nuestro bautismo Pues tiene sentido Lo que hoy Jesús nos dice Como norma suprema de vida Así vive alguien Que sabe que en este mundo No encuentra la satisfacción O si la quiere encontrar La encuentra En el estilo de vida de Jesús Ahí la encuentra Muchos de nosotros nos desgastamos aquí Esperando el amor Esperando las caricias Esperando los besitos Esperando que nos ganemos la lotería Esperamos que algún día Se aplaste al enemigo Que nos hizo daño Y nos vamos desgastando Aquí en la cabeza Mucho, 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 mucho Y al sentir que como que Las cosas no salen Como esta cabeza medio loca Que piensa Entonces empezamos a amarrarnos Del alcohol, de la droga De la pornografía De una cantidad de superficialidades Que terminan desgastándonos Y alejándonos De eso tan grande Que es el encuentro definitivo Con el Señor Desde el estilo de vida Que Jesús nos ofrece Ahí si vamos a encontrar Paz en la vida Y ahí si vamos a encontrar Una pista De despegue Hacia la vida eterna Esto que hoy Jesús decía El estilo de vida de Jesús Aprender a amasar Nuestro corazón Y nuestra vida Desde los criterios de Jesús Que deben ser Consignas supremas Que deben ser Realidades No negociables En nuestra existencia Y este capítulo 7 Que empezamos a leer Desde hoy De Mateo Es fundamental Desde el capítulo 5 Hasta el capítulo 8 Es fundamental Que ustedes lo lean Del evangelio de San Mateo Porque ahí está Como la norma suprema Usted quiere ganarse La vida eterna Usted quiere de verdad Encontrarle sentido A esta vida Usted quiere vivir De una manera más tranquila Más feliz Liberado de tanta cosa Que lo tiene adicto Amarrado Infeliz Aquí está la solución La solución No es un jarabe Ni un rezo Ni una untada De quien sabe que Para que usted tenga Buena suerte No sea bobo No es eso Es mucho más profundo Porque la vida Es más profunda No juzguéis Y no os juzgarán Porque Os van a juzgar Como juzguéis Vosotros Ya Que cosa tan profunda Y tan cuestionante Nuestra vida Pensábamos Que era hacer Muchos rosarios Vivir de rodillas Hacer Darnos azotes Quien sabe Que cosas Y lo que dice Jesús es Usted quiere la vida eterna Usted quiere que le pase Todas esas angustias Tan raras Que se alborota Y se quiere suicidar Y que llora Y que se lo quiere Que se lo lleve Mi Dios porque sufre mucho Y bla 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 Y todas estas cosas Haga lo que Jesús le dice Y esto es lo que Jesús le dice Ahí debería usted Poner el centro De su vida Con la vara que mides Decimos Serás medido ¿Por qué te fijas tanto? ¿Por qué es tu obsesión De fijarte tanto En el pecado De los otros? Y no te miras El tuyo El hermano El hermano Nos colocaba El ejemplo De los dedos ¿Cierto? Todos señalan Para acá Y uno solo Señala para el otro ¿Por qué no te fijas? ¿Por qué te obsesionas Tanto en En la equivocación Del otro En el error Del otro? ¿Quién te ha Cualificado Pues Y te ha dotado De ser Una persona Superior Para mirar Los errores De los otros Y mirar En qué falla El otro ¿Quién te Te puso En ese puesto? Dime ¿Quién fue El que te puso En el puesto De auditor De la vida De los otros? ¿Quién te puso? Para que tú Te preocupes Tanto por eso No te preocupes Tanto por los Errores De los otros Cuanto por los Errores tuyos Es decir Aquí hay Todo un estilo De vida En lo que nos Está diciendo Jesús hay un estilo De vida Y como que Estas palabritas Como que no nos Gustan Como que somos Fáciles para Hacerle el quiebre De cintura Como los Futbolistas Uy esto Echa para acá No, no, no Esto no es conmigo Venga para acá Somos especialistas En hacer quiebre De cintura Es decir Estas palabritas No son para mi Familia Estas palabritas No son para mí Eso es para los Otros No es para Nosotros Mira lo que Dice Jesús Que es tan fuerte Eso no tiene Explicación No necesito Explicarlo Solo repetirlo Hipócrita Nos dice Sácate primero La viga Que tienes En el ojo Y entonces Verás claro Y podrás sacar La mota Del ojo De tu hermano Hipócrita Una de las cosas Que más sufrimos Es que Los otros Son los malos Los otros Son los que Se equivocan Los otros Son los que No nos Entienden El Señor El Señor Nos está diciendo Hipócrita Hipócrita Quieres tener Una nueva vida Una vida Liberada De verdad De todas Estas corrupciones De toda Esa vida Antigua Llena de resentimiento De odio Asume El mensaje De Jesús Sácate primero La viga Que tienes En el ojo Date cuenta De tu pecado Date cuenta De tu soberbia Puede ser Que no tengas Los pecados Que tienen Los otros Amarrados En la droga En el alcohol En la prostitución Y demás Pero acaso Tu soberbia No es igual De grave O es que Solo los pecados Y los vicios De esta clase Y no la soberbia Y el orgullo Ese si vale Ese si es Ese si no es pecado Cierto La inmundicia Que cometen Los otros Si es pecado Pero mi soberbia Y mi orgullo Y mi sobradez Y mi arrogancia Para ver a los otros Como miserables Mientras que yo Si soy muy santito Eso estará bien Acaso Jesús No cuestionó Cuando dos hombres Entraron al templo A orar Y uno decía Señor yo te doy gracias Porque yo no soy pecador Yo soy una maravilla No como ese miserable Que está ahí Que ese si es una porquería Y Jesús dice Al que Dios Le hizo caso Fue al que estaba ahí Diciendo Ten misericordia De mí Que soy un pobre Pecador Ese Ese si Dios Lo recibió bien Por eso El estilo De Jesús El estilo Del reino Y la propuesta Del reino De Jesús Debe ser algo Que tenemos que trabajar Todos los colombianos América El mundo entero Y ahora que empezamos Esta preparación A la venida del Papa Este conteo regresivo De diez semanas Donde vamos a Descubrir y a formarnos Muy bien Para cuando venga el Papa A coger ese mensaje De Jesús Con toda el alma Y con todo el corazón Lo primero que tenemos Que hacer Es Encontrarle sentido A nuestra vida No en cosas Mágicas No en cosas Raras No en agüeros Ni en horóscopos Como dice el Papa Francisco Lo dijo hace poco El cristiano No está preocupado Por el horóscopo Ni el cristiano Está preocupado Por el futuro Porque le adivinen El futuro Porque le va a pasar Mañana Dentro de un año El cristiano No está preocupado Por eso El cristiano No está preocupado Por manipular Los astros La naturaleza Las fuerzas Ocultas A favor de él Eso es un tonto Eso es un bobo Eso no tiene sentido Eso no sirve Para nada El cristiano Está preocupado Por algo Que es mucho Más fuerte Y que transforma Poderosamente El mundo Y aniquila La muerte En el mundo Y es la capacidad De amar Como Jesús pidió No juzguéis Y no seréis juzgados No habléis mal De nadie Y nadie va a hablar Mal de ti Y si alguien Te juzga Tú guárdalo En tu corazón No te hagas daño La violencia Que estamos viviendo Es por eso Porque escucho Un chisme Y entonces Yo desesperadamente Quiero saber Quién fue El que El que lo El que lo dijo Y cuando lo sé Entonces le recargo Toda mi Venganza Sobre esa persona Y produzco Más violencia Y entonces Es como si A una llamarada De fuego Le echo más gasolina Y entonces No me dejo llevar Y un problema Trae otro Y otro trae otro Y se vuelve Después una cosa Imposible Porque un mal Trae otro mal Y otro mal Trae otro mal El estilo De vida Que nos ofrece Jesús Es el estilo De vida Donde vamos A vivir Bien Libres Ser humilde Ser sencillo Ser manso Buscar siempre No los conflictos Buscar siempre Remediar las cosas No obsesionarnos No obsesionarnos Con la vida Con la vida Del otro Con lo que Hace el otro Sino más bien A obsesionarnos Por ganarnos Ese cielo Esa tierra nueva Que Dios nos ha dado Nos hace personas Diferentes Por eso vamos A pedirle eso Al Señor Desde esta semana Estas 10 semanas Y ojalá Cuando venga El Papa Encuentre Unos colombianos Llenos de amor Llenos de búsqueda De perdón Unos colombianos Preocupados No por hacerle daño A nadie Sino por amar Y perdonar Por buscar la reconciliación Por buscar la justicia Por no enredarnos Ahí En las cositas Que nos distraen De lo fundamental Por hacer las cosas bien Por ser honestos Por trabajar como debemos Por perdonar Como debemos Por no ser una carga Para los otros No ser una carga Para los otros Que mis palabras Que mis maneras de hablar Que mis acciones No conviertan al otro En alguien que sufra Que tenga que cargar Que tenga que aguantarme Mis caprichos Mis soberbias Mis maneras de ser Sencillamente Porque yo Quiero vivir así De verdad Que Jesús me convierta Si quiero tener Esa vida nueva Y ganar Ese cielo nuevo Para que Para que mi vida Sea distinta Y así hagamos Una familia Un país Una ciudad distinta Jesús nos da Esa nueva vida Él nos la da Y nos la da A través de la vida Sacramental De la vida De la iglesia No desperdiciemos Esa oportunidad De hoy en adelante Exígete más Exígete más Si alguien me invita A hablar mal No voy a hablar mal De esa persona Es mejor que me digan Que le pasa Porque se cayó Porque no tengo Nada que decir Uno tiene que aprender Cierto Ay pero si esta persona Siempre que Mi amigo Mi compadre Mi compañerito Siempre me pica La lengua Y yo caigo En esa trampa Yo tengo que aprender También a cerrar Mi boca Y decir No de eso No tengo nada Que decir Hablemos de otra cosa Eso lo tenemos Que aprender Eso lo tenemos Que aprender Eso es un ejercicio Que se aprende Ya Uy pero Como se vistió Esa persona No yo no tengo Que juzgar Yo no soy Nadie para juzgar Como se vistió La persona Uy pero miren Esa persona Quien sabe Con quien está No yo no tengo Que juzgar Eso no me corresponde A mí Es lo que dice El Señor No juzguéis Y no seréis juzgados Cierto Nuestros ojos Nuestros sentidos Nuestra cabeza Uy Nuestra cabeza Divaga Piensa Uy 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 La cabeza nuestra Si la dejamos Que el espíritu malo Se meta ahí Se transforma Y desata Una cantidad De cosas De imaginaciones De perversiones Que hacen que De pronto Condenemos A la otra persona Sin ninguna razón No Señor Ven en mi cabeza Tranca esos malos Pensamientos Que no Que piense en otra cosa Que piense Solo en el amor de Dios Y en las cualidades De los otros Pero nunca buscar Perversamente La caída Y la debilidad Del otro Nuestro país Está sufriendo Por eso Hay una morbosidad Profunda De buscar siempre Donde está el error Donde está la caída Donde le hago El quiebre al otro Eso es diabólico Eso es satánico Eso no es de Dios Siempre lo que debe haber En nuestro corazón Son palabras hermosas Palabras positivas Comprensión Frente a la debilidad Del otro No usted vio mal Eso no es así Tal vez usted Estaba pensando En otra cosa Y le cruzaron Los cables No, 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 no No, no, no Siempre, siempre Buscando La bondad Siempre buscando La bondad Eso nos trae Mucha bendición Siempre buscando La bondad Frente a las acciones De los otros Siempre buscando Lo bueno Nunca buscando Lo malo Porque somos Hijos de Dios Porque vamos a ganarnos La vida eterna Cuando estemos Cara a cara Con Dios Que cara Le vamos a presentar Cuando el nos haga ver Oiga usted dijo Esto, 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 esto Mire era mentira Y usted porque lo dijo Y usted con que cara Yo con que cara Vamos a decirle Ay si señor Que pena Pero mire En el juicio eterno El señor nos va a decir Pero mire Usted con este comentario Le destruyó la fama La buena imagen La honra A esta persona Y usted que va a decir Ay si que pena Disculpe No disculpe nada Pagar purgatorio Por lo que Sinvergüenza que fue Por no controlar la lengua Por no controlar Su forma de ser Ah pero yo pensé Que usted era bueno Si ven Ahora con Dios Ahora va a juzgar A Dios también Ahora va a juzgar A Dios No Nosotros queremos El cielo Y el cielo se gana En esas delicadas Delicadas Y decentes Maneras De obrar Frente a la debilidad De nuestros hermanos Y frente a nuestras Propias debilidades Porque tampoco Es que nosotros Podamos vanagloriarnos De que los otros Son los débiles Y nosotros no Nosotros también Lo somos Y por eso también Nos obliga A la humildad Y la prudencia Frente a las caídas De los demás Que el Señor Nos fortalezca En ese buen deseo Y que el nos anime Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vida entre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Ahora vamos A hablar con Dios La oración de fieles Y la oportunidad De hablar con Dios Tú que estás aquí Participando en la catedral O tú que estás En tu casa Viendo esta señal De Cristovisión El canal De la iglesia Católica En Colombia Necesitamos hablar Con el Señor Cierra tus ojos La oración de fieles Es la oportunidad Donde el pueblo De la promesa El pueblo Que ha hecho Una alianza Con Dios A través de la sangre Preciosa de su Hijo Se ofrece Ofrece Oraciones por la iglesia Por el Papa Francisco Por los obispos Es la oportunidad Para orar Por el mundo entero Vamos a orar Tú necesitas En tu corazón Que hoy el Señor Te diga A ti te he amado Y yo conozco Muy bien Tus caídas Tus errores Tus debilidades Y yo no quiero Restregártelos No soy un Dios Para restregar Las caídas De nadie Soy un Dios Amor Dios Padre Misericordioso Como meditamos En el Evangelio De la predicación A Pedro No le restregó Su error Lo amó Y confirmó Su llamado Hoy vamos a confirmar Ese llamado De Dios Vamos a decirle Señor Aquí está mi vida Tú sabes Cuántas veces He fallado Estas consignas Del Evangelio Cuántas veces He hecho Oídos sordos A la invitación De perdonar De amar De no juzgar De no condenar Por eso Vengo aquí A entregarte Mi vida Jesús Vengo aquí Lo que soy Ábrete Por favor Ábrete Abre tu corazón A la acción De Dios En este momento No dudes Que este momento Dios Quiso Este momento Para ti No lo dudes Dios Quiso Este momento Para ti Este momento Es para ti Él quiere Él quiere que hoy La fuerza De su amor Y de su espíritu Te haga una persona Nueva Te transforme Tú lo puedes hacer Cree Como Abraham Creyó Cree que Dios Te puede cambiar Cree que Dios Puede cambiar A tu familia Cree por favor Que Dios puede cambiar A nuestra patria Él lo puede Si nosotros Creemos Poderosamente En sus promesas Enseñame a amar Enseñame a amar No quiero juzgar A mis hermanos Enseñame a amar Enseñame a amar Enseñame a amar Yo quiero amar A los hermanos Enseñame a amar Enseñame a amar Enseñame a amar Enseñame a amar No quiero criticar A los hermanos Enseñame a amar Enseñame a amar Enseñame a amar Enseñame a amar Señor Jesús Gran parte De las dificultades Que he tenido Y las heridas Que los otros Tienen conmigo Tal vez ha sido Por comentarios Que he hecho Por cosas Que he juzgado Que te robaste Esto Que cogiste esto Que te vi En esta situación Y hemos producido Heridas En los hermanos Por eso vamos a orar Por la sanación nuestra Y de nuestros hermanos Porque les hemos Hemos hecho daño Hemos hecho daño Cuando se nos ha ido La mano Y cuando hemos juzgado A nuestro hijo Nieto Esposo Esposa Familiar Vecino Y hemos juzgado Señor entra Allá en nuestra cabeza Y organiza Nuestras maneras De ver De entender De interpretar Las cosas Señor fortalece Nuestra relación De familia Las parejas Están heridas Las familias Están heridas Porque hemos juzgado Porque hemos Visto La mota Que tiene el otro En el ojo Y no La viga Que tenemos En el nuestro Señor Jesús Bendice A nuestros medios De comunicación Que muchas veces Nos informan Pero también Van Van caldeando Van metiendo En nuestro corazón Ideas Opiniones Sobre personas Sobre personas Y muchas veces Destruyen Su fama Su buen nombre Sin ninguna razón Muchas veces Se informan Con la verdad Pero otras veces Destruyen Las imágenes La imagen El buen nombre De una persona Y nosotros Creemos eso Así no más Ven Señor Nuestro país Está enredado En esa En ese terremoto Terrible En ese maremagno En esa confusión De ideas De verdad Y todo se solucionaría Si acogiéramos Este mensaje No juzgar Y no seréis juzgados No condenar Y no seréis Condenados Enseñame a amar Enseñame a amar Enseñame a amar No quiero juzgar A los hermanos Enseñame a amar Enseñame a amar Enseñame a amar Yo quiero amar A los hermanos Enseñame a amar Padre amoroso Escucha nuestras súplicas Las súplicas Que se hace Tu iglesia Tu pueblo nuevo El pueblo De la promesa Que confía en ti Lo que hay En nuestro corazón En la vida De cada uno De los cristovidentes Que apoyan Este canal Y que se unen Solidariamente Con este canal Bendice Señor A todos los que Nos están viendo En este momento Y están participando En esta eucaristía Mueve el corazón De todos los católicos Para que apoyen Para que sean generosos Con esta obra De evangelización Que es Cristovisión Y hagan parte De la red de amigos De este canal Escucha nuestras súplicas Te las entregamos A través de tu amado Hijo Jesucristo En la gloria Por los siglos De los siglos Amén Amén Amén